El Señor sabe todo, todo lo ve Sabe en quien duda y quien cree El Señor te escucha Cada palabra nos corona con honor Al obedecer el reina Dios sabe todo, el destino vive en mí Si solo vives por riquezas, te dañarás Dios sabe todo y nos guiará Él mira lo puro y lo sabe El Señor reinará toda eternidad Conoce el corazón y quien cree El Señor sabe todo, nos corona con honor Él nos sigue en camino Él reina Dios sabe todo, el destino vive en mí Si solo vives por riquezas, te dañarás Dios sabe todo y nos guiará Él mira lo puro y lo sabio Con sabiduría nos guiará Mira el corazón, desea lo bien Con sabiduría nos guiará Mira el corazón, desea lo bien Dios sabe todo, desea lo bien Dios sabe todo, el destino vive en mí Si solo vives por riquezas, te dañarás Dios sabe todo y nos guiará Él mira lo puro y lo sabió Dios sabe todo, desea lo bien Gracias por ver el video.